High Energy, conjugando tiempo y estilo. Bueno, pues una vez más se trata aquí de subir al ganso hasta lo más alto de la torre para ver qué es lo que trae en la barriga. Esto se llama High Energy y es de Estéreo 100. Bien, y en esta ocasión tenemos algo muy especial. Sucede que Arnulfo Valles y Jesús Arce se fueron de viaje a Roma y de regreso hicieron una escala en Mérida, 17 días fueron suficientes para encontrar lo que buscaban. ¿Qué buscaban? Buscaban al señor Roberto de Besa, quien en el 82 era mencionado en las propagandas únicamente como DJ Patrick Miller, directamente de la ciudad de Nueva York. Esos fueron los inicios de Roberto hasta lo que conocemos ahora. Entonces, tenemos esta hora completa de Miller Mix, o sea, de las mezclas de Patrick Miller. Recuerda esto, sucede solamente aquí en High Energy de Estéreo 100. Hey, everybody, stand up, stand up and dance. En televisión ilimitada, en la clase posible, High Energy de Estéreo 100. 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 Es de la皆arlpe使na mi querida, High Energy de Estéreo 100. La clase posible, High Energy de Estéreo 100. La clase posible, High Energy de Estéreo, ¡Gracias! 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 Bueno, ya se le acabó la cuerda, hasta aquí llegó el asunto este de la hora al estilo de Patrick Miller, o sea, el Miller Mix, mezcla de Roberto Devesa, alias Patrick Miller. Y qué mejor lugar para presentarla Solo en High Energy de Estéreo 100 Y si te crees que eso es todo Te invitamos a que escuches el próximo sábado A otro Dishockey Que también es su historia allá en el legendario club de periodistas Se trata de César Valladares El gemelo, así le dicen Una producción y realización de Arnulfo Valles y Jesús Arce ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!